¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Ramos y en esta ocasión me encuentro en un excelente evento Pues Paloma está disfrutando el sueño de toda chica que es cumplir sus 15 años y lo hace de una manera muy especial Acompáñenme porque juntos vamos a checar todos los detalles, sean todos bienvenidos Pues llegó el momento de que conozcan a Paloma que en esta noche está de manteles largos disfrutando su fiesta de 15 años Paloma, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien Oye Paloma, te vemos muy guapa, pero ahorita nos vas a platicar de tu arreglo Para empezar, cuéntame cómo ha sido tu día desde que te levantaste e incluso días anteriores ¿Cómo han sido? ¿Qué tal el estrés? ¿Los nervios? Cuéntame por favor Ha habido mucho estrés, pero afortunadamente todo salió muy bien y pues estoy muy contenta Claro que sí, oye, pues ya tu evento ya está en pie, entonces lo que queda es disfrutar de tu noche Porque es tu noche, entonces venga lo que venga, vamos a disfrutarlo, ¿vale? Ok Muy bien, oye, mira para empezar, no sé ni por dónde empezar, vemos un vestido muy muy padre en verdad Por favor, cuéntales allá en casita, ¿en dónde lo adquiriste? ¿Cuántos te mediste? ¿Quién te acompañó a escoger tu vestido? Pues fuimos mi mamá y yo y lo compramos en Palazutti, en Aguascalientes Muy bien, oye, este, tu mamá te acompañó, ¿cómo fue ese sentimiento para ti de que tu mamá pues estuviera contigo en las tiendas buscando y midiéndote el vestido y así? Pues fue un momento muy emotivo, pero muy bonito también ¿Cuánto se mediste? ¿Sólo te mediste este? No, me medí cuatro hasta que encontré este ¿Qué dijiste? No, este vestido tiene que ser el ideal para mis 15 años ¿Por qué elegiste este color? ¿O ya por el vestido fue el que te gustó y ya? Fue el vestido el que me gustó, Alberto, pues yo cumplí este Oye, pues está muy padre la verdad, muchísimas felicidades, muy buena elección Oye, fuiste con tu mamá Pero no hubo la controversia de decir, no, ese no, ese te ve mucho Cuéntame, por favor No, Alberto, los dos, pues las dos coincidimos en que este era el correcto Perfecto, pues excelente elección por parte de las dos Tranquila, no pasa nada Es que ella quiere ir a bailar el vals, ¿verdad? Oye, tu arreglo personal, por favor Obviamente, pues fue, estuvo a cargo en las mejores manos Pero cuéntales allá en casita, ¿quién te arregló, quién te maquilló, quién te peinó y todo? Pues me arregló Chuy Palomo Te dejó muy guapa, con todo respeto Saludos para Chuy Palomo, nuestro amigo y compañero Que bueno, la verdad, te dejó un peinado muy, muy padre Que hace lucir tu vestido aún más Oye, tus invitados, ¿quién te acompaña en esta noche? Pues familiares, amigos Y pues estoy muy contenta de que hayan podido venir ¿Algunas palabras para tus invitados, por favor? Pues que muchísimas gracias por haber venido y que bueno, muy bonito Oye, vas a tener vals Vas a tener lo tradicional que vemos en la fiesta de 15 años La coronación, el cambio de zapatillas ¿O qué onda? ¿Qué sorpresas va a haber en tu fiesta? No, pues ya hicimos el vals, lo tradicional Muy bien, pues ya lo bailó Estuvo bueno el vals, subiste chambelano, ¿qué onda? ¿Fue con tu papá? Sí, nada más con mi papá, mi padrina y mis chambelanes Muy bien, pues excelente Muy bien, ¿cuántos días te tardaste ensayando tu vals? Nada más dos semanas Oye, al fondo, atrás de nosotros está una bonita foto Obviamente para esto, hubo una sesión de fotos ¿Cuándo fue la sesión de fotos? ¿Te gustaron las fotos? ¿En dónde fue? Cuéntame, por favor Sí, la sesión de fotos fue dos semanas antes Y fuimos a Zacatecas para... Sí, pues te ves muy guapa también en tus fotos Obviamente, pues te vemos con el mismo peinado También tomo aquí yo, Chuy Palombo, para tu sesión de fotos Sí, también Te ves muy guapa Oye, ya para finalizar, por favor Regálame unas palabras para tus papás Que obviamente, pues los papás son una base de todo Para que todo esto se hiciera posible Y los papás son todo Por favor, algo que le quieras decir a tus papás Pues que muchísimas gracias por haberme cumplido Un sueño más Y se los agradezco de todo corazón Muy bien Paloma, muchísimas felicidades por tu fiesta de 15 años Te dejo disfrutar de tu fiesta Porque esto apenas comienza, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias Gracias, seguimos con más ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Juan José García Solís Y María del Rosario García Y Alice Esmeralda García García Somos los tíos de Paloma Deseándole hoy un día muy especial Ojalá y siempre todos sus deseos se le cumplan Que sea igual como siempre Ahorita una persona agradable Sonriente Y sobre todo Muy, 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 muy especial para nosotros Que siga siendo igual de sencilla Igual que sus padres Muchas felicidades de parte de la familia García Solís Hoy en su día Seguimos con más detalles Y en esta noche me encuentro con los papás de Paloma La señora Emerina El señor Felipe Buenas noches ¿Cómo se la están pasando? Pues muy bien Estamos contentos por festejar el cumpleaños de mi hija De ese lado señor ¿Cómo va su noche? No, pues muy contento Muy bien Y pasándonosla bien Oigan ¿Cómo ha sido su día desde que se levantaron? E incluso días anteriores Me imagino que los nervios El estrés Porque bueno Hacer una fiesta es un poquito difícil Pero de ese lado señora Por favor ¿Cómo ha sido su día? Pues el día ha estado ajetreado Pero contenta Contenta porque Tenemos mucho tiempo preparando la fiesta de nuestra hija Más que nada porque se lo merece Es una niña muy bien portada Muy estudiosa y todo Y pues todo lo hicimos con gusto Con mucho gusto Y con mucha Muy bien De ese lado señor Yo creo que como papá Estuvo bien al pendiente de la organización Que trayendo esto Que trayendo lo otro Pero bueno ¿El estrés ya pasó? ¿O qué onda? Platíqueme por favor Apenas vamos a la mitad ¿Apenas? Sí Bueno No, pues el estrés ya viene desde hace dos, tres meses atrás De que falta una cosa Falta la otra Y este Fue más presión desde anoche Preparar la comida Y este Arreglar la niña en la mañana Y pues Todo el día de todo Que falta una cosa Y falta la otra Y aún nos terminamos Así es Bueno pues Conlleva un gran trabajo Esto de ser una fiesta de 15 años No es nada fácil ¿Verdad? Y bueno Yo quiero saber todos los detalles Por favor señora Este Bueno Ya Paloma me platicó Que fueron a Aguascalientes A escoger su vestido Que por ahí se tuvo que ver Cuatro nada más Para escoger ese precioso vestido Señora Perucet Cuéntame ¿Cómo fue esa experiencia Madre e hija? Esos sentimientos encontrados Pues al momento de estar Pues buscando el vestido de sus sueños No fue algo hermoso Fue algo hermoso Es mi única hija Es mi única mujer Es la más chiquita La papachada Pero fue algo hermoso Cuando la vi Se probó varios vestidos Pero cuando se probó ese Salió Y su sonrisa era hermosa Y volqué y vi a mi esposo Y le dije Ese es el elegido Creo que le platicaba Paloma Bueno le pregunté ¿No hubo el conflicto De que tu mamá dijera No ese no se te ve bien Ese no te queda Pero no ¿verdad? No nada de eso Su expresión en su cara Decía que era él Muy bien Claro que sí De este lado señor ¿Cuál fue su reacción En el momento de ver A su hija Con el vestido de 15 años? Que bueno Ya no va a ser una niña Ya es una señorita Pues bueno Le da gusto Y tristeza Porque luego ya Ya no va a ser Nomás de uno Sino el rato Va a ser de novio Bueno pues Esperemos que ¿Lo espera rápido el novio o no? No 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 tienes permiso Paloma Todavía no tiene permiso Aparte de que es muy Muy seria Muy Sí Haga de cuenta niña ¿verdad? Haga de cuenta que es un mueblecito Llega usted y la deja Y ahí se está quietecita No 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 hay Que bueno que sea una niña muy bonita Ahorita la pudimos conocer Y bueno Platíquenme un poco de su evento ¿Cuánto tiempo se tardó Para que todo esto se hiciera posible? Un año y medio Un año y medio Un año y medio Un año y medio Sí Un año y medio Organizando todo Más que nada Porque todos los detalles Fueron de ella y míos Solo A nuestro gusto Todo a nuestro gusto Muy bien Hacer a los invitados De donde los acompañan Son familiares de aquí de Fresnillo Vienen de fuera Vienen de Aguascalientes Sus padrinos de la niña de 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 Estados Unidos Bueno Sus padrinos vienen de Estados Unidos Sus padrinos de 15 años Su madrina de bautismo es de Aguascalientes Nos visita desde Aguascalientes Varias personas de comunidades Y de Zacatecas Muchas gracias Zacatecas, Plenitud San José Lourdes Ciénaga de Mariana Morelos, Zacatecas Y de Zacatecas Bueno Algunas palabras que tenga Para todos ellos Por favor Para la gente que nos visita Pues muchas gracias Para los amigos Conocidos Familiares Se los agradecemos Porque Una fiesta No nomás es de uno Es para Para juntar todas las amistades Y ahí se ve quién es De veras El amigo de uno Quién lo aprecia Excelente Oigan Yo puedo platicar con Paloma Y bueno También me dijo Que ya bailó el vals con usted Cuénteme por favor No hubo por ahí Las lágrimas Bueno Yo soy muy duro ¿Verdad? No se aguante No se aguante No No, no No me gusta llorar Este Pero me dio gusto Bailar con mi hija Este Felicidad Y me da más gusto Verla contenta a ella Entonces Y ver contenta a la mujer Entonces Esto me llena a mí De felicidad Pero no No muy antes Pero sí siento bonito Sí, sentimientos Sí, sentimientos Más que nada Agradecimiento Y contenta Son mis compadres Nada más Muy bien Oigan ya para finalizar Por favor Regálame unas palabras Algún consejo Que tengan para su hija Pues que Dios nos la conceda Hace muchos años Y que Dios le conceda Todo lo que ella pida Y que siga siendo una buena niña Como está hoy ¿De este lado? Pues que se fije netas Que es una niña muy bien portada Y yo sé que va a tener mucho éxito en la vida Mucha felicidad Porque es una niña muy bien portada En todos los aspectos Muchísimas gracias Felicidades por este increíble festejo De parte de todo el equipo de Canal 15 Lo dijo disfrutar de este evento Porque esto apenas comienza ¿Verdad? La banda está buenísima Gracias Muchas gracias Seguimos con más Mi nombre es Patricia García Soy tía de Paloma Le deseo que se la pase feliz En su fiesta Porque se lo merece Por ser una excelente niña Y excelente hija Mi nombre es Manuel García Soy tío de la quinceañera de Paloma Y le deseo de todo corazón Que todos sus sueños se cumplan en su vida Que ella sabe que nosotros como familia La queremos mucho Que es una niña muy especial para nosotros Y que Dios la bendiga siempre Buenas noches Yo soy Luis Felipe Hermano de Paloma Rubí Y pues yo le quiero decir que Muchas felicidades Que ojalá cumpla todos sus sueños Que la quiero mucho Ella lo sabe Y pues que disfrute la fiesta Hoy que es su día Bueno mi nombre es Pedro García Soy primo de Paloma Rubí Y le deseo lo mejor Que cumpla muchos años más Y que cumpla todos sus sueños Que si es como Paloma disfrutó el sueño de toda chica Que fue cumplir sus quince años Agradeciendo la confianza A toda la familia A los ambiciones Por supuesto agradezco las imágenes De Gerardo González Para Canal 15 Yo soy Eduardo Ramos Y nos vemos en el próximo evento